¿Qué es la recomendación de la semana? El mentalista de Camila Lambert. Camila Lambert es una escritora sueca de novela negra. Ha vendido más de 30 millones de libros y sus obras son traducidas en muchos idiomas. Busquen el listado de obras y estoy segura que han leído sobre todo las personas que les gusta la novela negra. El mentalista. En un parque de atracciones de Estocolmo aparece el cuerpo de una mujer asesinada de una manera espantosa, macabra, atravesada por múltiples espadas dentro de una caja. La agente de policía Nina Davieri recibe una recomendación de una compañera de alcohólicos de que consulte al mentalista Vincent Walbert. La policía Nina, ya reservada, metódica, forma parte de un equipo especial de investigación que se hace cargo del caso. Como Nina había agotado todas las posibilidades, recurre al mentalista Vincent Walbert y ya le habían recomendado para que le ayude a detectar los indicios que pueden conectar el asesinato con el mito del ilusionismo. Parece otro cuerpo. Y Nina y Vincent se enfrentan a un despiadado asesino en serio y comienza una carrera trepidante contrarreloj para descifrar los códigos numéricos y las trampas visuales de una mente brillante perverso. Un apasionante viaje por las partes más oscuras del alma que tendrá al lector en vivo. La novela lo atrapa. Está ambientada en Estocolmo, como ya les dije, y tiene dos hilos temporales. El tiempo actual, donde intentan resolver el caso tan complicado, y 1982, donde conoceremos a Vincent, sus relaciones familiares y la gran tragedia que lo envuelve. Usted seguirá con los investigadores todas las pies del asesino en serio. Esa es la recomendación que les hace Rosemary Tapia. Y el reto de 100. Soy lectora y tú... Perdiola, que le ragaz stars. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina